Conozca cómo realizar el pago de la factura de energía a través del nuevo portal de pagos de Enelar ESP, entrando a www.enelar.com.co. Aquí encontrarás la opción Portal de Pagos Electrónicos. Damos clic y nos redireccionará al nuevo portal. Digitaremos nuestro código de suscriptor y seleccionaremos la opción No Soy Un Robot y daremos clic en el ícono de la lupa Buscar Código. A continuación, el portal nos mostrará los respectivos datos correspondientes a la última factura para pago. De igual manera, podremos seleccionar si deseamos pagar solo el servicio de energía eléctrica, alumbrado público o financiaciones. Damos clic en el botón Pagar y nos llevará al portal de pagos de PCE, donde continuaremos seleccionando los datos correspondientes a nuestros bancos para continuar con el pago. De esta manera, hacemos más sencillo el pago de tu factura. Evita las filas y aglomeraciones. Enelar. Energía que construye futuro. El ministro de la Defensa durante el fin de semana realizó un consejo de seguridad en Arauca para analizar la seguridad de esta región del país. Una de las principales conclusiones es aumentar el pie de fuerza. Y en segundo término, para hacer un análisis a profundidad sobre la situación de seguridad en el departamento de Arauca y las implicaciones que ha tenido los combates que se presentan del otro lado de la frontera, en la hermana República de Venezuela, que se presentan en la última semana entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas contra un grupo de disidencias de la FARC. Sea esta la oportunidad de decir y aprovechar ya que han salido varios videos por allí rodando de algunos de la narcotaria con frases mentirosas, con frases alevosas y cobardes frente a Colombia y con otros videos que ruedan por allí, sea claramente la decisión de Colombia de siempre mantener la seguridad sobre su frontera. El ministro de la Defensa, Diego Molano, dijo que la orden del presidente de la República es combatir a todos los grupos al margen de la ley que delinquen en todo el territorio colombiano. En el Palacio de Nariño las instrucciones son contundentes para que se combata todos los grupos narcocriminales, ELN, disidencias de la FARC, Clan del Golfo y todos aquellos que amenazan la estabilidad de Colombia. Nuestro ejército, nuestra policía, nuestra Fuerza Armada, nuestros soldados y policías sin tregua combaten a todos los grupos narcocriminales que se convierten en una amenaza y que generan violencia. Ni la narcotaria, ni las disidencias de las FARC, ni el ELN han tenido, tienen o tendrán padrino alguno que los proteja. Aquí hemos desarrollado una acción contundente de protección a Arauca como municipio prioritario para garantizar su seguridad. Las fuerzas militares y policiales seguirán combatiendo los grupos al margen de la ley en esta zona de frontera. Y de esta manera seguiremos combatiendo el elemento fundamental que genera violencia en el narcotráfico y que hoy en la hermana República de Venezuela ha generado una alianza en donde la narcotalia, por información que hemos recibido de inteligencia, ha buscado que las fuerzas militares bolivarianas ataquen a las disidencias de las FARC con la misma disputa por los tres, el narcotráfico que sucede en la República de Venezuela. Por eso y teniendo en cuenta las afectaciones que eso ha tenido aquí en el departamento de Arauca, particularmente con la llegada de 4.700 entre venezolanos y colombianos a Arauca, la última semana se tomaron varias decisiones para reforzar la seguridad y dar tranquilidad y seguridad en nuestra frontera. Tanto el Ejército, la Armada y la Policía Nacional incrementarán los operativos y controles en la zona de frontera con Venezuela. En primer lugar es importante señalar que nuestras fuerzas militares concentran sus esfuerzos en el plan de fortalecimiento de fronteras seguras en esta zona del país. Y para eso lo que se ha buscado es incrementar la capacidad de respuesta y control fronterizo en los más de 23 puntos de cruce que tienen en algunos sitios de la frontera los ciudadanos venezolanos, de modo que exista control. Esta estrategia lo que buscará es combinar todas las capacidades de nuestra fuerza pública. En primer lugar, con la Armada Nacional, con un elemento de combate fluvial, compuesto por cuatro botes de bajo calado para mejorar la movilidad y la seguridad en esta zona. En segundo término, además, se adquirirá un, particularmente un bote adicional por parte del batallón de infantería con el fin de fortalecer esa vigilancia. Por parte de la Fuerza Aérea Colombiana, se comenzará a desarrollar una vigilancia aérea no tripulada y adicionalmente se fortalecerán todas las operaciones sobre el río Brauca. La Infantería de Marina asignará 90 hombres adicionales que cubrirán todos los frentes y se garantice el control territorial en la región. Que tengan la tranquilidad los colombianos y los araucanos que habrá presencia permanente de nuestra fuerza pública en la frontera. También dio el anuncio que se aumentará el escuadrón que tiene la misión de custodiar la frontera con Venezuela en el departamento de Arauca. Y para ello, lo que se ha determinado por parte de nuestro ejército también es que el escuadrón adelantado de observación fronteriza pasará de 900 a 2.000 hombres en esta zona para desarrollar todas las acciones que se requieran de protección en Arauca. Adicionalmente, se dispondrá de un pelotón de fuerzas especiales urbanas y 29 pelotones, 1.000 soldados en junio, 30 pelotones más en octubre de este año para lograr seguir fortaleciendo la presencia en nuestra frontera. Adicionalmente, se han tomado decisiones de seguridad al interior del departamento por varias de las preocupaciones y planteamientos que han hecho los sectores productivos de la región. De esos 1.000 hombres que entran a trabajar, se fortalecerá con dos de esos pelotones la lucha contra el avi geato en un esfuerzo conjunto con la Policía Nacional para hacer judicialización, particularmente de aquellos delincuentes que están poniendo presión y cometiendo este tipo de delitos sobre el sector ganadero en Arauca. Ahora, se esperan que lleguen más de 2.000 militares al departamento de Arauca para aumentar los operativos en esta región del país.